Episodio 291 Con la admiración y cariño estaban todos suspensos y mirando al sepulcro, sin poder apartarse de él. Hasta que descendió y se les manifestó un ángel del Señor, que les habló y dijo, Varones galileos, ¿qué os admiráis y detenéis aquí? Vuestra reina y nuestra ya vive en alma y cuerpo en el cielo, y reina en él para siempre con Cristo. Ella me envía para que os confirme en esta verdad, y os diga de su parte que os encomienda de nuevo la iglesia y conversión de las almas y dilatación del Evangelio, a cuyo ministerio quiere que volváis luego, como lo tenéis encargado, que desde su gloria cuidará de vosotros. Con estas nuevas se confortaron los apóstoles, y en las peregrinaciones reconocieron su amparo, y mucho más en la hora de sus martirios, porque a todos y a cada uno les apareció en ellos, y presentó sus almas al Señor. Otras cosas que se refieren al tránsito y resurrección de María Santísima, no se me han manifestado, y así no las escribo. Ni en toda esta divina historia he tenido más elección que decir lo que se me ha enseñado y mandado escribir. Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima Hija mía, si alguna cosa pudiera aminorar el gozo de la suma felicidad y gloria que poseo, y si con ella pudiera admitir alguna pena, sin duda me la diera grande ver a la Santa Iglesia y lo restante del mundo en el trabajoso estado que hoy tiene. Sabiendo los hombres que me tienen en el cielo por madre, abogada y protectora suya, para remediarlos y socorrerlos, y encaminarlos a la vida eterna. Y siendo esto así, y que el Altísimo me concedió tantos privilegios como a madre suya, y por los títulos que has escrito, y que todos los convierto y aplico al beneficio de los mortales como madre de clemencia, el ver que no sólo me tengan ociosa para su propio bien, y que por no llamarme de todo corazón se pierdan tantas almas, causa era de gran dolor para mis entrañas de misericordia. Pero si no tengo dolor, tengo justa queja de los hombres, que para sí granjean la pena eterna, y a mí no me dan esta gloria. Nunca se ha ignorado en la Iglesia lo que vale mi intercesión, y el poder que tengo en los cielos para remediar a todos, pues la certeza de esta verdad la he testificado con tantos millares de millares de milagros, maravillas y favores, como he obrado con mis devotos, y con los que en sus necesidades me han llamado. Siempre he sido liberal, y por mí lo ha sido el Señor para ellos. Y aunque son muchas las almas que he remediado, son pocas respecto de las que puedo y deseo remediar. El mundo corre, y los siglos caminan muy adelante. Los mortales tardan en volverse a Dios y conocerle. Los hijos de la Iglesia se embarazan y enredan en los lazos del demonio. Los pecadores crecen en número, y las culpas se aumentan. Porque la caridad se resfría, después de haberse hecho Dios hombre, enseñado al mundo con su vida y doctrina, redimiéndole con su pasión y muerte, dando ley evangélica y eficaz, concurriendo de su parte la criatura, ilustrando la Iglesia con tantos milagros, luces, beneficios y favores por sí y por sus santos. Y sobre esto, franqueando sus misericordias por su bondad y por mi mano e intercesión, señalándome por su Madre, amparo, protectora y abogada, y cumpliendo yo puntual y copiosamente en estos oficios. Después de todo esto, qué mucho es que la justicia divina esté irritada, pues los pecados de los hombres merecen el castigo que les amenaza y comienzan a sentir. Pues con estas circunstancias llega ya la malicia a lo sumo que puede. Todo esto, hija mía, es así verdad. Pero mi piedad y clemencia excede a toda malicia, y tiene inclinada a la infinita bondad y detenida la justicia. Y el Altísimo quiere ser liberal de sus tesoros infinitos, y determina favorecerlos, si saben granjear mi intercesión, y me obligan para que yo la interponga con eficacia en la Divina Presencia. Este es el camino seguro y el medio poderoso para mejorarse la Iglesia, remediarse los reinos católicos, dilatarse la fe, asegurarse las familias y estados, y reducirse las almas a la gracia y amistad de Dios. En esta causa, hija mía, he querido que trabajes y me ayudes en lo que pudieres, ayudada de mi virtud divina. Y no sólo a hacer, en haber escrito mi vida, sino en imitarla con la observancia de mis consejos, y saludable doctrina, que tan abundantemente has recibido. Así, en lo que dejas escrito, como en otros innumerables favores y beneficios correspondientes a éste, que el Altísimo ha obrado contigo. Pondera bien, carísima, tu estrecha obligación de obedecerme, como a tu madre única, y como a legítima y verdadera maestra y prelada, pues hago contigo todos estos y otros beneficios de singular dignación. Y tú has renovado y ratificado los votos de tu profesión muchas veces en mis manos, y en ellas me has prometido especial obediencia. Acuérdate de las palabras que tantas veces has dado al Señor y a sus ángeles, y todos te hemos manifestado nuestra voluntad de que seas vivas y obres como uno de ellos. Y participes en carne mortal de las condiciones y operaciones de ángel, y tu conversación y trato sea con estos espíritus purísimos, y como ellos se comunican unos a otros entre sí mismos, como se ilustran e informan los superiores a los inferiores, así te ilustren e informen de las perfecciones de tu amado, y de la luz que necesitas para el ejercicio de todas las virtudes, y principalmente para la señora de ellas, que es la caridad con que te enciendas en amor de tu dulce dueño y de los prójimos. A este estado debes aspirar con todas tus fuerzas para que el Altísimo te halle digna para hacer en ti su santísima voluntad y servirse de ti en todo lo que desea. Su diestra toda poderosa te dé su bendición eterna, te manifieste la alegría de su cara y te dé paz. Procura tú no desmerecerla. Capítulo 23 Confesión de alabanza y hacimiento de gracias que yo, la menor de los mortales, Sor María de Jesús, hice al Señor y a su Madre Santísima por haber escrito esta divina historia con el magisterio de la misma señora. Añádase una carta en que se dirige a las religiosas de su convento. Yo te confieso, Dios eterno, Señor del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo y verdadero Dios, una sustancia y majestad en trinidad de personas. Porque sin haber alguna criatura que te dé algo primero para que tú le pagues, por sola tu inefable dignación y clemencia revelas tus misterios y sacramentos a los pequeños. Y porque tú lo haces con inmensa bondad e infinita sabiduría y en ello te complaces, está bien hecho. En tus obras magnificas tu santo nombre, ensalzas tu omnipotencia, manifiestas tu grandeza, dilatas tus misericordias y aseguras la gloria que se te debe por santo. sabio, todopoderoso, benigno, liberal y solo principio y autor de todo bien. Ninguno es santo como tú, ninguno es fuerte como tú, ninguno altísimo fuera de ti, que levantas del polvo al mendigo, resucitas de la nada y enriqueces al pobre necesitado. Tuyos son, oh Dios altísimo, los términos y polos de la tierra y todos los orbes celestiales. Tú eres Señor y Dios verdadero de las ciencias. Tú mortificas y das vida. Tú humillas y derribas al fondo los soberbios. Levantas al humilde según tu voluntad. tú enriqueces y empobreces para que en tu presencia no se pueda gloriar toda carne, ni el más fuerte presuma de su fortaleza, ni el más flaco desmaye y desconfíe en su fragilidad y vileza. Confieso de Señor verdadero, Rey y Salvador del mundo, Jesucristo. Confieso y alabo tu santo nombre y doy la gloria a quien da la sabiduría. Confieso de soberana reina de los cielos María Santísima, digna madre de mi Señor Jesucristo, templo vivo de la divinidad y depósito de los tesoros de su gracia. Principio de nuestro remedio, restauradora de la general ruina del linaje humano, nuevo gozo de los santos, gloria de las obras del Altísimo y único instrumento de su omnipotencia. Confieso de por madre dulcísima de misericordia, refugio de los miserables, amparo de los pobres y consuelo de los afligidos. Y todo lo que en ti, por ti y en ti confiesan los espíritus angélicos y los santos, todo lo confieso y lo que en ti y por ti alaban a la divinidad y la glorifican, todo lo alabo y glorifico, y por todo te bendigo y magnifico, confieso y creo. oh reina y señora de todo lo criado, que por tu sola y poderosa intercesión y porque tus ojos de clemencia me miraron, por esto convirtió a mí tu hijo santísimo los de su misericordia. Y mirándome como padre, no se dedignó por ti de escoger a este vil gusanillo de la tierra y la menor de las criaturas para manifestar sus venerables secretos y misterios. No pudieron extinguir su caridad inmensa las muchas aguas de mis culpas y pecados e ingratitudes y miserias, y mis tardas y torpes groserías no pusieron término ni ahogaron la corriente de la divina luz y sabiduría que me ha comunicado. Confieso, oh madre piadosísima en presencia del cielo y de la tierra que conmigo misma y con mis enemigos he luchado y mi interior se ha conturbado entre mi indignidad y mi deseo de sabiduría. Extendí mis manos y lloré mi incipiencia. Encaminé mi corazón y me encontré con el conocimiento. Poseí con la ciencia la quietud y cuando la he amado y buscado hallé buena posesión y no quedé confusa. Obró en mí la fuerte y suave fuerza de la sabiduría, manifestóme lo más oculto y a la ciencia humana más incierto. púsome delante los ojos a ti, oh imagen especiosa de la divinidad y ciudad mística de su habitación, para que en la noche y tinieblas de esta mortal vida me guiases como estrella, me alumbrases como luna de la inmensa luz, para que yo te siguiese como a capitana, te amase como a madre, te obedeciese como a señora, te oyese como a maestra y en ti como en espejo inmaculado y puro me mirase y compusiese con la noticia y nuevo ejemplo de tus inefables virtudes y obras, suma perfección y santidad. Pero ¿quién pudo inclinar a la suprema majestad para que tanto se inclinase a una vil esclava sino tú, oh reina poderosa que eres la magnitud del amor, la latitud de la piedad, el fomento de la misericordia, el portento de la gracia y la que llenaste los vacíos de las culpas de todos los hijos de Adán? Tú ya es, señora, la gloria y tú ya es también esta obra que yo he escrito, no sólo porque es de tu vida santísima y admirable, sino porque tú le diste principio, medio y fin, y si tú misma no fueras la autora y maestra, no viniera en pensamiento humano. Sea, pues, tuyo el agradecimiento y el retorno, porque tú sola puedes darle dignamente a tu Hijo santísimo y nuestro Redentor de tan raro y nuevo beneficio. Yo sólo puedo suplicártelo en nombre de la Santa Iglesia y mío. Así deseo hacerlo, oh Madre y Reina de las Virtudes, y humillada en tu presencia, más que lo ínfimo del polvo, confieso haber recibido este favor y los que jamás pude merecer. Sólo aquello he escrito que me has enseñado y mandado. Sólo soy instrumento mudo de tu lengua, movido y gobernado por tu sabiduría. Perfecciona tú esta obra de tus manos, no sólo con la digna gloria y alabanza del Altísimo, pero ejecuta lo que falta para que yo obre tu doctrina, siga tus pasos, obedezca tus mandatos y corra tras el olor de tus ungüentos, que es el de la suavidad y fragancia de tus virtudes, que con inefable dignación has derramado en esta historia. Yo me reconozco, oh emperatriz del cielo, como la más indigna, la más obligada entre los hijos de la Santa Iglesia, y para que en ella y en la presencia del Altísimo y tuya no se vea la monstruosidad de mis ingratitudes. Propongo, ofrezco y quiero que se entienda que renuncio todo lo visible y lo terreno, y cautivo de nuevo mi libertad en la voluntad divina y en la tuya, para no usar de mi albedrío fuera de lo que sea de su mayor agrado y gloria. Ruegote, bendita entre las criaturas, que así como por la clemencia del Señor y tuya, tengo sin merecerlo el título de su esposa. y tú me diste el de hija y discípula, y el mismo Señor, hijo tuyo, tantas veces se dignó de confirmarle. No permitas, oh purísima Señora, que yo degenere de estos nombres. Tu protección y amparo me asistieron para escribir tu milagrosa vida. Ayúdame ahora para ejecutar la doctrina en que consiste la vida eterna. Tú quieres y me mandas que te imite, estampa y graba en mí tu viva imagen. Tú sembraste la semilla santa en mi terreno corazón. Guárdala y fomenta la Madre, Señora y Dueña mía, para que dé fruto centésimo. No me la roben las aves de rapiña, el dragón y sus demonios, cuya indignación he conocido en todas las palabras que de ti, Señora mía, dejo escritas. Encamíname hasta el fin, mándame como reina, enséñame como maestra y corrígeme como madre. Recibe en agradecimiento tu misma vida y el sumo agrado que con ella diste a la Beatísima Trinidad como epílogo de sus maravillas. Alabante los ángeles y santos, conozcante todas las naciones y generaciones, y todas las criaturas en ti y por ti bendigan a su Creador eternamente, y a ti te alaben y mi alma y todas mis potencias te magnifiquen. Esta divina historia, como en toda ella, queda repetido, dejo escrita por la obediencia de mis prelados y confesores que gobiernan mi alma, asegurándome por este medio ser voluntad de Dios que la escribiese y que obedeciese a su Beatísima Madre, que por muchos años me lo ha mandado, y aunque toda la he puesto a la censura y juicio de mis confesores, sin haber palabra que no la hayan visto y conferido conmigo. Con todo eso la sujeto de nuevo a su mejor sentir y sobre todo a la enmienda y corrección de la Santa Iglesia Católica Romana, a cuya censura y enseñanza, como hija suya, protesto estoy sujeta, para creer y tener solo aquello que la misma Santa Iglesia nuestra Madre aprobare y creyere. Y para reprobar lo que reprobare, porque en esta obediencia quiero vivir y morir. Amén. Acabé de escribir esta divina historia y vida de María Santísima, la segunda vez a seis de mayo del año mil seiscientos y sesenta, día de la ascensión de Cristo nuestro Señor. Fin de la serie Mística Ciudad de Dios Gracias a todos por escuchar. Mística Ciudad